Estamos a inicios de la temporada 2012-2013 y Nike presenta el nuevo modelo de su bota pensada para los jugadores que quieren potenciar el toque, la CTR360 Maestri. En este caso es un modelo que como podemos ver este es el modelo que habíamos tenido hasta ahora, la CTR360-2 y este es el nuevo modelo, el que lleva la sigla de tercera generación. Las diferencias aparentemente si vemos las botas a simple vista son importantes, parece una bota completamente distinta, pero una vez que pasamos a ver las diferencias estructurales de la bota podemos observar que realmente la evolución es mucho más estética que funcional, ya que la bota presenta unas características muy similares. Para empezar el material externo es el mismo, es Kangalight, este es un Kangalight que se le ha dado un tratamiento extra para que de un poquito más de sí se pueda adaptar al pie manteniendo las condiciones de impermeabilidad, mientras que este es un material de Kangalight un poquito más robusto, más tosco. Mantiene la impermeabilidad, mantiene el buen toque con la pelota, pero quizás no se adapta tanto al pie como este otro Kangalight. En mi opinión la clave de que se adapte tanto al pie es la espuma interna que presenta. Como podemos ver, esta bota presenta espuma interna solamente en las zonas que Nike denomina zonas de control, mientras que la bota nueva presenta la espuma interna en toda su superficie. Es decir, esta espuma se va a adaptar a las diferentes irregularidades de nuestro pie, por lo tanto presentaremos una superficie de contacto más limpia, más homogénea. Otra diferencia importante y para mí la clave del paso del modelo 2 al modelo 3 es la zona de control, la placa de control interna. Como podemos ver, en el modelo anterior teníamos dos zonas diferenciadas, una simplemente con un material antideslizante para que cuando la pelota entra en contacto con él no tengamos ninguna pérdida de energía y otra con unas pequeñas aletas de 0 milímetros hasta 3 milímetros en la zona más externa, que son las que nos permitían dar efecto a la pelota cuando la golpeábamos con la cara interior. Para este modelo de tercera generación se ha reestructurado completamente esta placa de control interna y se ha diferenciado en diferentes segmentos para que cuando golpeemos la pelota podamos envolver. Es un poquito una idea que han heredado del modelo de T90 láser, que también tiene la zona de golpeo con diferentes paneles para que cuando unos reciben presión los demás envuelvan la pelota. Lo que sí mantiene es la idea de las escamas, en este caso en vez de ser múltiples escamas son simplemente dos, una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba de estos arcos de control, de 0 milímetros en la parte interna que se van ampliando hasta los 3 milímetros en la parte más externa. Como he dicho estas son las dos principales diferencias que nos vamos a encontrar en esta CTR 360, en la zona del chasis. Si pasamos a la zona de la suela tenemos otra diferencia importante, la zona trasera permanece prácticamente inalterada, los dos arcos que aportan estabilidad también permanecen inalterados, pero la diferencia principal está en la zona superior donde recibe la mayor parte del peso la bota. Aquí presentan 3 tacos que formaban un círculo que nos servía para aparte de para pivotar con la suela apoyada, nos servían para pisar la pelota. Es un gesto muy característico de los jugadores de medio campo recibir la pelota y pisarla. En este caso Nike ha decidido eliminar esa zona ya que se puede pisar la pelota igual sin tener esta especial disposición de los tacos y sí que ha preferido poner tres zonas importantes de reparto de tacos. Estas tres zonas nos van a permitir primeramente tener una zona de flexión, un punto de flexión que no existía en esta zona, esto es una sola placa. Aquí tenemos un punto que cuando hagamos una pisada nos va a permitir que la gota flexione por esta zona y luego dos partes diferenciadas con diferentes densidades que cuando hagamos un salto o que llegamos después de un salto de un sprint, tengamos un extra de amortiguación. También nos va a permitir hacer un mejor reparto de tacos, que haya tracción siempre sea cual sea la dirección sobre la que arranquemos o frenemos. El resto de zonas de la bota pues como he dicho anteriormente es una bota prácticamente igual. El material Kangalight aparte de que da un poquito más de sí nos va a proporcionar el mismo toque una con la otra. La espuma de memoria está colocada en las zonas principales de control que al fin y al cabo la espuma de memoria nos va a permitir controlar mejor la pelota. El cordaje sigue desplazado hacia adentro que es una cosa que solamente hace la CTR 360 y es para liberar la zona para hacer los controles con el exterior. La zona de la talonera es muy similar en ambas botas tanto en la zona interna como en la zona externa. Otra característica muy importante es la piel alcántara que tiene la zona del talón por dentro que una vez que calcemos la bota va a permitir que no haya ningún tipo de movimientos parásitos y sobre todo que el peso de la bota que al fin y al cabo es lo que últimamente le da la identidad a cada tipo de calzado es prácticamente similar entre uno y otro calzado. Por lo tanto tenemos el mismo concepto de bota evolucionada para tener un poquito mejor de toque que es una bota más adaptada a nuestro pie pero vais a seguir teniendo los que ya os ha gustado el modelo anterior de CTR una bota ideal para desarrollar vuestro juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!